Se la están llorando con la mano Regresa Marillo, regresa güey Nada Marillo, no hay nada Marillo No hay nada chicao, no hay nada Marillo Venga, síguelo, síguelo, síguelo Nada más que no reciba Ya saben para dónde va chispa, ya saben para dónde va güey Ya saben para dónde va güey La única pata que tiene cabrón Vamos Vámonos Listo fuerte Rigo, Rigo, está nuevo Ahí está No, no, no Eso es distancia Eso es distancia Eso es distancia Eso es distancia Ahí está Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ganar, ganar Hay que ganarle güey, hay que ganarle güey Con la carga güey, hay que ganarle güey Conte el gol Ey, 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 ey! Ahitaira! ¿A qué ganarle el wey? Ey, esta es la chivaronita! ¡WALL! ¡Ohhh! Ey, wey! No te vayas, no te vayas. 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 No te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. ¡Vamos! 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 ¡Ya entro! ¡Entro! ¡Vamos Marcos! ¡Con todo! ¡Que te lleves! ¡A la mierda! ¡Vamos! 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 ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Suba! ¡Suba! Camilo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya ya está, ya está. Suban, suban, suban. Suban. ¡Hey! ¡Stay, stay, stay! ¡Chifra, métase, chifra! ¡Métase! ¡Guía! ¡Lo que digas! ¡Bájate y bájate! ¡Bájate y bájate! ¡Hey! ¡Son dos tipos! ¡Gáganle, váganle! ¡Gracias!